Tratando de analizar los derechos de los niños para la puesta o la recreación de la ley de educación de la provincia. Contamos con la presencia de los papás, que fue, la verdad que estamos muy contentos con lo que se trabajó, porque pudieron expresar sus ideas y a la vez emocionarse por el trabajo que hacen sus hijos diariamente. La Escuela Abierta tiene un coordinador y facilitadora que nos dan un dispositivo. Nosotros como directivo lo organizamos por grados, dos o tres derechos, cuatro, porque la escuela tiene su jornada de cuatro horas, cinco, pero para poder después seguir trabajándolo. La idea que se les dijo a las docentes es que hagan puntualidad en la síntesis y cierre. O sea, que realmente sea una jornada de diálogo, de charla, de consenso, que al principio cuesta, porque estamos hablando de que la Escuela Colón, la población estudiantil es de barrios Chalet, Centenario, que a veces son muy introvertidos, les cuesta mucho hablar, pero bueno, fue una jornada, como dijo mi compañera recién la directora, una jornada donde se abrieron al diálogo, se emocionaron y bueno, vamos ahora a ver la apuesta en común, que ya Lirio la hizo a la mañana y fue muy fructífera. Lo importante fue hablar, charlar de los derechos y fue muy positivo, muy positivo.